hola amigos que tal como están ya estamos aquí de regreso en Euro Truck Simulator Toads y en esta ocasión traigo el nuevo skin del año lunar que acaba de salir el día de hoy y traemos el skin del perro hay del gallo de la rata del toro del dragón y tantas de esos pero el del perro fue uno de los que más me gustó vamos a encender el camión traemos este man TGX Euro 6 es uno de mis favoritos porque es uno de los que más se maneja estable en la carretera ya que por ejemplo el Volvo estuve manejando pero se mueve bastante vamos a encender las luces ya encendimos el camión y traemos 18 toneladas de queso es un recorrido bastante corto 95 kilómetros aquí dentro en París y vamos a darle amigos por cierto el camión lo traemos bien tuneado porque pues tenemos bastantes cosas para tunearlo y entonces hay que aprovechar todo eso y traemos una caja refrigerada termo box con cuatro ejes dos con dirección al de atrás y el de adelante no sé últimamente me gusta mucho el euro truck simulator 2 y lo que ha pasado es que me ha estado gustando sin mods de hecho hasta el american truck simulator me ha gustado sin mods vamos a ver si pasamos esta vez si hemos pasado por poquitito chocamos es que me estaba enfocando en la calle y no me di cuenta que teníamos colisión en la parte izquierda del camión vayamos para adentro para no perdernos mucho aunque ya me estoy aprendiendo el diagrama porque si está un poco difícil y vamos a pisarle porque el cliente aguarda su carga este del este tiene el precio de dos dólares americanos no sé el precio ya sé que depende en cada país por ejemplo en méxico puede costar como 30 40 pesos o 20 pesos la verdad no sé pero creo que en europa son igual dos euros bueno 1 99 también pero pues está muy bueno son como 10 skins para la caja son dos es un rojo y un éste unos son color amarillo y aquí hay que darle con un poco de cuidado porque a veces me pierdo en estas carreteras aquí casi hay que dar la vuelta entera y entrar a la autopista o no sé cómo se diga autovien de europa y me ha dado cuenta que tengo bastantes como llamar tengo bastantes skins que casi no uso yo creo que voy a empezar a hacer este algunos vídeos usando los skins ya que casi tengo todos los del euro truck simulator 2 y casi nunca he usado ni uno y vamos para la autovía y espero que se la estén pasando muy bien amigos por cierto tenemos 400 caballeros de potencia y una caja de dos velocidades de estilo europea porque estas no son ni cummins ni caterpillar y como pueden escuchar son muy muy silenciosas vamos a bajar tantito el vídeo derecho de la ventanilla porque estamos llegando al límite 80 kilómetros por hora y hay que ir con un poco de cuidado ya que la salida se acerca está muy próxima ok traemos estrobos a los lados creo que sí pero a los lados vamos a chocar y como les digo voy a me la he pasado manejando un poco pero pues yo creo que me hace falta mucho más todavía miren desde adentro se puede controlar muy bien este camión por eso es uno de los que me gustan y acelerado ya vamos bien y ya también estuve manejando un poco de la american truck simulator en la 1.40 y se ve bastante bien estuve por ahí por entre yuta y washington hice un viaje bueno de yuta a washington y todo eso se ve muy muy bien nuevo méxico también vamos a dejar que pase este compañero está bien donde necesitamos pasar para allá es lo que ves no me gusta del american y el eurutruck simulator la inteligencia por ejemplo cuando quería yo pasar venía súper pegado a mí ese coche blanco y ya que lo dejé pasar se frena y se va para atrás eso no está bien 90 yo no entiendo por qué dice 110 kilómetros de límite y en el juego me dice solamente 90 bajarle un poquito y ahí se puede ver se ve bastante bien el camión y nos pasamos el rojo y ya casi llegamos al destino ahora si nos ha tocado rojo tenemos que esperar pero eso es bueno ya que vamos a poder revisar el camión como pueden ver ahí se ve bastante bien vamos a tomar una captura de pantalla me ha gustado por cierto una disculpe he tenido bastante abandonado el canal Pero ya trataremos de regresar, aunque sea hacer videos Y la entrega es aquí o es más adelante, creo que es... Ok, este es el garage Entonces hacia aquí Ok, 40 puntos de experiencia, me parece que podemos dar vuelta por el lado derecho Vamos a cerrar la ventanilla amigos Y hemos llegado, y creo que no se va a poder amigos, este camión no se está estorbando esta carga Bueno, pues si lo logramos amigos Vamos a darle Ok amigos, y pues hemos terminado, como pueden ver aquí quedamos un poquito chuecos Pero se ve bastante bien, espero les haya gustado el video Espero les... A ver si podemos traer uno amarillo después para que lo puedan ver De hecho casi no cambia más, casi nada más cambia la figura que trae en los lados Y en la caja, pues solo cambia color como amarillo dorado Este rojo metálico, algo así, o amarillo metálico Entonces es la única diferencia Y bueno amigos, nos vemos hasta el siguiente video, saludos!